Bueno, pues es un chico sencillo, ¿no? Yo lo que le he podido conocer es la selección y el contacto que tengo a día de hoy con él. Es un chico sencillo, pero que es muy majo, siempre está dispuesto a ayudar. De hecho, es del mismo sitio que mi padre, de Gaza, muy profesional en lo suyo. Le gusta trabajar, mejorar. Y ya has visto cómo está creciendo en el mundo del fútbol, sobre todo en Egipto. Ahora está en un club muy importante como es el Pyramids, que es muy conocido en todo el mundo. Se le ve que está haciendo las cosas bien. Y bueno, a nivel personal ya te digo que es un chico muy majo, muy sencillo, agradable. Te gusta hablar con él y es un chico diez, la verdad. ¿Te interesa jugar en Egipto algún día? Sí, sí, sí. Veremos a ver este año lo que pasa. Pero me parece una liga atractiva, que tiene buen nivel, buenos equipos. Entonces, al final, es una liga que me atrae, la verdad, sinceramente. Bueno. La sigo, de hecho, también la sigo. Sigo a varios equipos de la liga egipcia, varios jugadores. Y sí que suelo estar al tanto de la liga egipcia, la verdad. De la liga de Egipto sigo a Mahmoud Wadi, a Mohamed Saleh, que es central del Al-Masri. Al-Masri, sí. Y luego sigo cómo está la liga, cómo están los equipos, a ver en qué situación van a quedar el año que viene. Y bueno, al final me informo un poquito de cómo es la liga y bueno, sí que es verdad que es una liga que me atrae. ¡Gracias!